Ha sido un día complicado para los propietarios del barco. Esta es la imagen que ahora presenta el majorero. Se encuentra estabilizado gracias al trabajo que han realizado en las últimas horas. El barco está asegurado, tiene motobombas en el interior y tiene personal técnico que está de manera permanente con la tripulación a bordo. Han aumentado la flotabilidad del barco con nuevas bollas procedentes de la isla de Lanzarote. La idea es llenar el majorero con más flotadores para así aumentar su estabilidad. Temen que las maderas colocadas por los buzos en las grietas del accidente puedan fallar y así poder trasladarlo con seguridad al muelle de Corralejo. A pesar del nuevo material y que la guardamarizar ya estaba activada para remolcarlo, tendrá que esperar a ser trasladado porque todavía necesitan otros flotadores específicos. Finalmente ha sido insuficiente atendiendo a las características de la maniobra. Una maniobra técnica que requiere unos globos con una capacidad determinada. La parte positiva es que ya no existe riesgo de contaminación. Conseguimos ya sacar todo el fuego, todo el combustible del barco para que no hubiera, estamos hablando que estamos en un parque natural y al final era lo más prioritario, no contaminar el medio. Tanto los propietarios como el equipo de emergencias confían en que este lunes lleguen las bollas necesarias para poder remolcarlo.